Aquaman 2 borra y elimina todas las escenas de Amber Heard. Con más de 2 millones de firmas en contra de su participación en Aquaman 2, Amber Heard habría sido retirada del corte final de la película, según la revista Forbes. ¿Qué pasará con su personaje? El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp sigue en marcha y las consecuencias empiezan a afectar la carrera de la actriz. Como se sabe, ella interpretó a Mera en Aquaman and the Lost Kingdom, pero ahora no llegaría al corte final de la película, según el último informe de Forbes. Días atrás se reportó que el papel de la intérprete habría sido reducido a solo 10 minutos. Ahora, el medio especializado indicó que Warner Bros. la habría removido por completo, tal como pedían de forma online con más de 2 millones de firmas. Asimismo, desveló que Heard será reemplazada por Emilia Clarke, una de las actrices que fanáticos han estado pidiéndose a parte de la cinta. Seguidores de Clarke incluso iniciaron una recolección de firmas en 2020 a través de Chance.org para que esto ocurra. El millonario juicio por difamación aún se encuentra en desarrollo, pero el escándalo alrededor y la mala posición de Amber Heard habrían sido suficientes para que Warner Bros. finalmente la retire. Solo queda esperar un comunicado oficial y el estreno de Aquaman 2, para ver cómo quedará el resultado en pantalla grande. Amber Heard tiene actualmente 36 años. La actriz y modelo es conocida actualmente por su papel de mera en las cintas de Aquaman. La actriz y modelo es oriunda de Austin, Texas, Estados Unidos. ¿Amber Heard seguirá siendo mera en Aquaman 2? Sí. Aunque se pensaba que Amber Heard sea reemplazada para la secuela Aquaman. The Lost Kingdom, la actriz volvió a interpretar su papel de mera y la película ya ha finalizado su producción. ¿Cuándo se estrenará Aquaman 2? Debido a diversos retrasos y la situación sanitaria actual, Aquaman 2 llegará a los cines del mundo 17 de marzo de 2023. En cuanto a los detalles de la trama, en la cinema con 2022, DC indicó que Aquaman and the Lost Kingdom se enfocará en el personaje de Jason Momoa, haciendo equipo de mala gana con su hermanastro Orm, interpretado por Patrick Wilson. Ambos tendrán que unir fuerzas para enfrentarse a Black Manta y sus seguidores. Asimismo, se espera que en esta entrega se pueda ver al hijo de Mera y el rey de Arthur Curry. Así lo informó el portal de Direct. El papel tendría por nombre Aqua Babby y su presencia sería importante para el desarrollo de la trama y el futuro del DCEU. ¡Suscríbete al canal!